¿Cuáles son las de transmisión sexual y otros más serían las infecciones comunes del tracto urinario? Las infecciones de vías urinarias tienen su origen en el crecimiento de las bacterias, ya sea en la uretra, en la próstata, en la vejiga o en el riñón. Hay muchos factores que pueden predisponer a la presencia de las infecciones. El primero de ello es no tomar agua suficiente o líquidos en general, aguantarnos las ganas de orinar o porque tenemos padecimientos agregados que facilitan el crecimiento de las bacterias al impedir que se vacíe bien la orina, como pueden ser enfermedades como la diabetes mellitus o infecciones vaginales que favorecen la migración de las bacterias hacia adentro de la uretra y de la vejiga. La transmisión o la llegada de las bacterias pueden ser de cuatro tipos. Pueden ser a través de la sangre, de los vasos linfáticos, por contiguidad, o sea, por cercanía de otros órganos, y la más frecuente de ellas es por vía ascendente. ¿Qué significa esto? Que las bacterias van de fuera del cuerpo hacia adentro y estamos hablando, por lo tanto, que entran a través de la uretra. La bacteria que más se presenta en esto se llama Escherite coli. Y esta Escherite coli es la que se presenta en el excremento. Si nosotros viéramos, tomando en cuenta la edad, veríamos que en la infancia las niñas son las que tienen mayor cantidad de infecciones de vías urinarias. Esto se debe a la cercanía de la uretra con el ano, pero también a la técnica de higiene personal, donde por una mala técnica de higiene personal, nosotros facilitamos la llegada de las bacterias a la uretra. Y de ahí migra hacia la vejiga o hasta el riñón. Las molestias, si estuviera la infección en el riñón, va a ser en el niño, es náusea, vómito, fiebre, escalofríos, distensión abdominal, diarrea, pérdida de apetito, y con el tiempo también no ganan peso. Conforme van creciendo, el paciente puede decir más certeramente qué le duele y dónde está, y también se van limitando las molestias a una zona. Si está en el riñón, por ejemplo, sería náusea, fiebre, escalofrío, y sobre todo dolor, abajo de las costillas y en la espalda. El cual uno debe delimitar la localización y sus características para poder saber de qué estamos hablando. Si la infección se encuentra en la vejiga, las molestias van a variar si es hombre o mujer. Es más frecuente en la mujer, por lo que habíamos dicho. Y las molestias van a ser principalmente la frecuencia de ir a orinar, la urgencia de ir a orinar, levantarse en la noche a orinar, dolor antes o después de orinar, puede presentar sangrado visible o no, puede notar cambios en la coloración y en el olor de la orina. Una incomodidad al término de la micción. En el hombre, además de lo que acabamos de decir, estas son síntomas un poco más leves porque el paciente vacía su vejiga más frecuentemente. Es imprescindible la realización de un examen general de orina y un cultivo de orina. Otros estudios que se deben de realizar de acuerdo a las molestias del paciente y a la localización de los síntomas son estudios de sangre para ver si la infección no ha traspasado a la sangre y se vuelve una bacteremia. Tenemos que ver el grado de funcionamiento de manera indirecta de esos riñones a través de la determinación de la urea creatinina. En algunos casos hay que pedir ácido úrico y también hay que pedir glucosa en sangre para ver si no tenemos enfermedades asociadas como la diabetes mellitus. Una vez que tenemos esos estudios básicos, podemos pasar a estudios de rayos X, los cuales no nos van a decir la infección, sino nos van a hacer diagnósticos diferenciales por las molestias que presenta el paciente. Pero la mecánica sería que un paciente que está muy sintomático hay que tomarle la muestra y dar tratamiento inmediatamente para poder hacer una comparativa de los resultados. Una de las fallas principales en el manejo de las vías urinarias con infección es que al paciente se le da un tratamiento y no se le vuelven a pedir estudios. Número uno, en prevención, cantidad suficiente de líquidos todos los días. No aguantarse las ganas en demasía de ir a orinar. Mantener una higiene adecuada, personal y sobre todo en los niños, cuidar la manera adecuada de hacer su higiene personal ya que esto favorece las infecciones. Una vez que llegamos a tener molestias, hay que acudir al médico antes de estarnos automedicando y sobre todo acostumbrarnos a mantener una buena hidratación y tener una mejor calidad de vida.